Contigo quiero Vámonos que no hay más que esperar Comprarnos ropa de bazar Que tu boca quiero besar Para perdernos y cantar, acurrucar Fuentes de Ortiz o dónde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da? Contigo quiero Conocer nuevos planetas Y decirte que la neta me fascinas Que eres especial para mí Me vuelves loco Solamente si me miras Vámonos que no hay más que esperar Comprarnos ropa de bazar Que tu boca quiero besar Para pasar la Navidad Tomando el riento en algún bar Sin darnos cuenta Pronto llegar al andar Que tu carita hermosa yo quiero besar Déjame llevarte a ese lugar Donde nadie nos va a encontrar Tu canción de Kevin Car Para perdernos y cantar, acurrucar Fuentes de Ortiz o dónde estás Solo vámonos a amar Que tu carita hermosa yo quiero besar Para pasear por la ciudad ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Ahí nomás quedó el temita por supuesto